María Casares María Casares fue una mujer libre, independiente, transgresora, adelantada a su tiempo, de enorme personalidad y que tenía una voz inigualable. Es una de las actrices imprescindibles del teatro y del cine europeo del siglo XX. En Francia fue y es considerada un monumento nacional. En la Diputación de Pontevedra, en esta provincia, la queremos reivindicar. Queremos reivindicar su arte. Queremos reivindicar la extraordinaria calidad de una actriz inigualable. Queremos reivindicar su vida. Queremos reivindicar su valentía. A mí me gustaría encorachar a que siga de soñando, a que aquilo, aquel horror, os horrores, non son a vida. A vida é estar xuntos, é estar vivos e celebrar a vida. Porque alá donde haxa un soño, alá donde se soñen xardins, imaginarios ou reais, hai futuro para esta humanidade. La Antiexió